Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Y ya estoy listo para jugar el abecedario que a ustedes les gusta y ya tengo preparada a María Lisset en la parte posterior. María Lisset, buenas noches, bienvenida a Puerto Rico Gany, muchas felicidades. Buenas noches. María Lisset, ¿de qué pueblo nos visitas? De Yauco. De Yauco, qué bueno que está con nosotros. Gracias. Yo tengo el abecedario. Usted tiene otra contrincante que va después de usted. La que diga más correctas en el abecedario. Yo le voy a pedir cosas desde la A hasta la Z. La que tenga más correcta se va a llevar 200 dólares. María Lisset va a tener 90 segundos para contestarme. Si no te la sabes, me dices paso. ¿Está bien? Ok. El abecedario por 200 dólares. María Lisset, jueguen en su casa, jueguen en su casa a ver cómo le va. Preparado, listo, ya. Un presidente de Estados Unidos con la letra A. Paso. Un artefacto explosivo con la B. Bomba. Instrumento musical con la C. Paso. Pueblo de Puerto Rico con la D. Dorado. Un continente con la E. Paso. Un tipo de baile con la F. Folklor. Fenómeno climatológico con la G. Paso. Ser mitológico con la H. Perdón, no escuche bien. Un ser mitológico con la letra H. Paso. Etapa de la vida con la I. Paso. Género musical con la J. Jazz. Actriz con la letra K. Perdón. Una actriz con la letra K. Paso. Cuerpo de agua con la L. Lago. Tipo de hongo con la M. Paso. Personaje de una película con la N. Marilyn Monroe. Especie de ballena con la O. Orca. Deporte con la P. Tiempo. Dijo pelota. Dijo pelota, vale. Muy bien, muy bien. María Lissette, ve al ladito. Te digo ya mismito porque tengo otra participante y son 200 dólares. Gracias a Nuke University que te dice que una educación universitaria de excelencia, 100% online, si es posible y lo puedes hacer al matricularte en Nuke University Online Division. Las clases comienzan ahora en enero de 2021. Fácil de usar y con el apoyo real de los profesores. ¿Qué esperas? Comienza tu grado asociado, bachillerato, maestría, estudiando a distancia. Nuke University Online Division. Por ti contigo. Matriculate ya, llama al 1-888-431-0121 o accede a online.nuke.edu. Bueno, ya tengo a Neysha preparada, Neysha Vélez. Neysha, bienvenida a Puerto Rico Gana. Hola, buenas noches. ¿De qué pueblo nos visitas? Trujillo Alto. ¿Y usted trabaja, estudia? Sí, trabajo. Muy bien. ¿Dónde está trabajando ahora mismo? Soy enfermera. Muy bien, qué bueno. Gracias por su trabajo, Neysha. Y de acá la aplaudimos, muchas gracias. 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 Neysha. El abecedario, un minuto treinta. Si no te la saben, me dices paso y paso para la próxima. La más que tenga correctas entre tú y María Lisset se llevan 200 dólares. ¿Preparada? Preparada. Tiempo en pantalla ya. Un gobernador de Puerto Rico con la A. Aníbal Acevedo Vila. Juego de mesa con la B. Paso. Parte de un carro con la C. Tapota. Nombre que aparece en la Biblia con la D. Daniel. Un deporte con la E. Paso. Elemento de la tabla periódica con la F. Paso. Consola de videojuego con la G. Paso. Gameboy. Un idioma con la H. Paso. Videojuego con la I. Paso. Pueblo de Puerto Rico con la J. Disculpame, no te escuché. Deportista con la K. ¿Cuál dijo? Paso. Pueblo de Puerto Rico con la J. Pueblo de Puerto Rico con Juan Adía. Ok. Deportista con la K. Paso. Una canción con la L. Paso. Insecto con la M. Mosquito. Un color con la N. Naranja. Animal marino con la O. Paso. Un autor de libros con la P. Pablo Coelho. Un apellido con la Q. Quiñones. Tiempo. Bueno. Esto se cerró. Producción está contando quién es la ganadora de los 200 dólares. Y pase al frente, Neysha Vélez. Neysha, felicidades. ¡Eso! Se llevó los 200 dólares. Felicidades, Neysha. Gracias por estar con nosotros. Óyeme, y ahora sí, yo estoy preparado para irnos por el carro, por la Jeep 2021. Gracias a Sofrito Campolor, JD. Nace de mi tierra en Puerto Rico. Sofrito Campolor, el sabor a campo y la familia. Échale, Sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Miliani, continuamos contigo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Miliani, lo que le estaba contando al público, que tú estuviste participando en el otro concurso que tuvimos y llegaste a la final. Pero el último día te entró los nervios. Te dio el frío olímpico. Esta vez no te va a pasar. Espero que no. No, no te va a pasar. Pero, Miliani, vamos a comenzar rápido. ¿Ok? Primera pregunta por la Jeep 2021. Jueguen en su casa. Pásenla bien con nosotros. Diviértase, aprenda con Puerto Rico. Gana, Miliani. Primera pregunta de hoy. ¿Cuál es la última letra del alfabeto griego? A, alfa, B, omega. B, omega. B, omega. Y eso es... Correcto. Muy bien. Omega. Próxima pregunta. ¿En qué país nació el famoso compositor Armando Manzanero? A, Colombia. B, México. A, Colombia. Incorrecto. México. Próxima pregunta. ¿En qué deporte se destaca Tiger Woods? A, golf. B, boxeo. A, golf. Y eso es... Correcto, golf. Próxima pregunta. ¿Dónde nació Barack Obama? A, Alabama. B, Hawaii. B, Hawaii. Y eso es... Correcto, Hawaii. Próxima pregunta. ¿Qué fenómeno natural fue la causa primordial del accidente nuclear de la planta de energía Fukushima? A, un terremoto. B, un huracán. A, terremoto. Y eso es... Correcto. Un terremoto. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Cuál era el apodo de la diseñadora Gabriel Chanel? A, Gabi. B, coco. B, coco, Chanel. Y eso es... B, coco. Muy bien. Próxima pregunta. Miliani. Miliani. ¿Cuál es el significado de la frase en latín? Habemos papas. A, tenemos papa. A, B, tenemos casa. A, tenemos papa. Correcto. Tenemos papa. Muy bien. Próxima. La voz de qué actriz tiene la princesa Fiona, personaje de la película Shrek en su versión en inglés. A, Julia Roberts. B, Cameron Díaz. B, Cameron Díaz. Y eso es... Correcto. Cameron Díaz. Próxima pregunta. ¿Con qué bebida está estrechamente relacionado el Oktoberfest? A, cerveza. B, tequila. A, cerveza. Cerveza. Y eso es... Correcto. Miliani, te veo el domingo 31. Sigue estudiando. Nosotros vamos a una pausa. El domingo 3. El domingo 3. Te veo el domingo 3. Vamos a una pausa. Este es Puerto Rico, gana. Vengo ya, vengo rápido. Vengo ya. Esto sigue, ya regresamos. Saludos y vuelvo ya. Un ratito.